de Guerrero vamos a Querétaro, también el razonablemente tranquilo Querétaro, pero hoy fueron encontrados nueve cuerpos, esto en la comunidad de San Gil, esto es en San Juan del Río, los cuerpos estaban en dos autos que tenían placas de Hidalgo, fueron encontrados cuando personal seguridad de Pemex hacía un recorrido de rutina en la zona. El secretario de seguridad de San Juan del Río, Ángel Rangel, dijo que las víctimas no corresponden a personas reportadas como desaparecidas en la zona, por lo que se desconoce su identidad. Luego de que se encontraran estos cuerpos, la Secretaría de la Defensa Nacional anunció, pues, como ha ocurrido, como vemos, dos, ya estamos viendo dos o tres veces por semana, anunció el despliegue de 300 elementos para reforzar la seguridad ahí en San Juan del Río, 150 guardas nacionales, 150 soldados, quienes se van a concentrar en el regimiento en San Juan del Río. Y, bueno,